Don Mauro Blanco Maza, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Premio Pico Peña-Mellera 2013, los hará la figura de Don Carlos Suari Rodríguez. Buenas tardes a todos. Suelo decir siempre que en un acto como este, que es de amigos, siempre digo buenas tardes a todos los amigos de los Juegos de los Bolos y de paso ya me salto lo de las autoridades, con lo cual no se me olvida ninguna. Así que, Carlos, Santos, Alberto, amigos todos de los Juegos de los Bolos, muy buenas tardes. Vayan por delante mis felicitaciones a los premiados de la edición 2016 de los Premios Pico Peña-Mellera. Premios Nobel como ya se les conoce. Y felicitaciones sin duda alguna al jurado. Difícilmente se podría encontrar mayor justicia que premiar a los que hoy tenemos entre nosotros. Dicho lo cual, no resta ni un ápice a los méritos que los candidatos no premiados atesoran, atesoraban y atesoran. Me toca grosar a Carlos Suari. Quizás lo primero, bueno, lo primero sería felicitarte, amigo Julio, por la glosa que has hecho de nuestro compañero Santos. Claro, a mí me toca grosar a alguno que no es ni jugador. Pero todo es así. Por eso digo que quizás lo primero que debiera decir es que Carlos en el mundo de los bolos es un tío singular. Nadie de su familia ni de su entorno le dio nunca por jugar a los bolos. Es más, hasta los 20 años no tuvo relación alguna con cualquiera de las modalidades de los bolos. No me digan ustedes que no es un tipo raro. Asturiano, 20 años, ni de la familia ni conoce los bolos. Sin embargo, su inclinación vocacional por la educación física hizo que la Facultad de Ciencias de la Actividad y el Deporte despertara la curiosidad del patrimonio que supone la actividad lúdica de los juegos de los bolos. Una actividad en riesgo de pérdida constante contra la que Carlos lucha. Así comienza su labor de investigación con un fin claro. Investigar, estudiar, recuperar, incentivar y devolver a sus legítimos dueños, los practicantes, las conclusiones, motivando e incentivando para que la práctica sea cotidiana e intergeneracional. Esa era su intención. Y a buena fe que lo ha conseguido con creces. Les narraré algunas de sus actividades. La colaboración que mantiene en la actualidad con un grupo de vecinos moscones para realizar el inventario de boleras de grado. En concreto, además, ha realizado una propuesta a la administración local en materia de infraestructuras, planes de apoyo y relazamiento del bolo batiente, así como de otras formas del juego. La cooperación con los vecinos de Ayande y Sobiedo, donde se han iniciado procesos de recuperación de sus juegos de bolos. Un paréntesis, yo hablo siempre de los juegos de los bolos. Porque en bolos es palma, bolos es cuatreada, bolos es batiente, bolos es rodada, bolos es pasabololosa, que es lo mío. Es decir, por eso digo los juegos de los bolos. Colaboración activa en Roberto de Somiedo en la vuelta a la práctica del pasadiez. Igualmente en Valdés, donde aportó su dedicación y sabrá en la recuperación de modelades de juego propias de la zona. El apoyo y la colaboración permanente desde hace años con la asociación de Bolo Vaqueiro, que fue premiado Pico Peñemeyera en el 2011, donde además de cuestiones de inventario, análisis de variantes tradicionales, interviene activamente en cuestiones educativas, pedagógicas y relativas a la difusión de los juegos. La investigación en profundidad del bolo batiente en el límite oriental, Grau, Lerreguera, Sobiedo, Llanera, Sison, también estudia actualmente la transición de los pasabolos a ambos lados del eje Navia-Uniellos. Ha abierto un inventario de rescate para juegos olvidados de 9 y 9 más 1, los 4, en la comarca centro-occidental. Y esta pequeña muestra que parece una socialización reducida del juego en un entorno reducido, se agranda cuando hablamos de su participación en diversos congresos. Pero Carlos va más allá de las fronteras autonómicas, porque además de su participación de clase en cursos específicos sobre juegos tradicionales y bolos en la Universidad de Oviedo, hay que sumar el salto a las comunidades vecinas, estudiando la homogeneidad y la riqueza de la región histórica de los pasabolos, País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, León, Zamora, Draganza, etc. Carlos es además miembro de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales, donde le han propuesto participar en el proyecto de investigación transnacional Skyper, que impulsado por la Universidad de San Jorge aborda la realidad bolística europea. Igualmente es miembro de la Asociación Internacional de Praxeología Matriz. También ha desarrollado, y desarrolla, lógicamente, talleres educativos centrados en los juegos de los bolos dirigidos a centros escolares. Ha incorporado a los bolos a sus clases en cursos de formación profesional para el empleo, titulación de monitor deportivo, titulación de gerontoginasia, titulación de psicomotricista, y en la escuela de ocio y tiempo libre que dirige Escuela Activa. Lo repito, Escuela Activa, hay que hacerle publicidad, muchachos. Ha publicado artículos, capítulos, libros, que la mayoría de los aquí presentes conocemos, y entre los que destacan dos que ya han sido nombrados, el Atlas de los Bolos Asturianos y el Palabrero de los Bolos de Sisono. Colabora en la RTPA en diferentes proyectos en los que los bolos han tenido un protagonismo, el Seminario Radofónico Acuto, más de 150 programas, y el actual programa televisivo semanal La Bolera, con un tratamiento exquisito, exquisito, exquisito de los bolos. Ya ven ustedes, Carlos lo decía al principio, es un tipo singular, aunque no se le podría aplicar la frase de casta le viene al galgo, porque de los bolos nada en su familia. En función de su contexto familiar, pero al que se le puede aplicar el término de plural, en función de la diversidad, de su dedicación a los bolos. Antes de acabar con el último dato, Carlos es un tipo de más que hace, hay cosas de las que hace, que tiene una trascendencia vital. Hoy se ha hablado aquí de la declaración de bien de interés cultural. Cuando se inició este tema, y está el director general de deportes aquí, no dábamos mucho crédito, yo sé positivamente que cuando llegó el expediente a la dirección general de patrimonio, y se le entregó aquello a los empleados públicos, a los funcionarios para que tuvieran aquellos, uno de ellos dijo, bueno, ¿y esto en qué se soporta? ¿Qué soportamos esto? Bueno, pues yo le digo a ustedes, lo soportaron en las publicaciones de Carlos Suari para dar el paso final. Esto, dicho por el funcionario que lo soportó. Es decir, hay una parte política que soportó aquello, que es la dirección general de patrimonio y la dirección general de deportes, pero también hay algo que, quizá él no lo sepa o si lo sabe, quien soportó al final la parte técnica de aquella fue las publicaciones de Carlos. Y eso es tremendamente valioso para los que, como creo todos nosotros, abogamos por el aspecto deportivo, pero también por el cultural. Acabo con un último dato, que sobre ella es la singularidad de Carlos. Carlos no es un jugador de bolos, lo dije al principio, ni tan siquiera practicante. Yo le he visto un par de fotos jugando a pasavolo, pero bueno. Pero es necesario contar con él para cualquier actuación bolística, y no solo en el Principado de Estudios. Con un larga vida a los juegos de los bolos, y por todo, te decimos, Carlos, gracias.